Dicen que era un muchacho que llega de la fiesta tipo cinco y media, seis de la mañana a su casa para hasta el cepillo, ya sabes, y venía del tux, 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 muy verde, y ya llegó con ya su, su, su caminera, ese vasito ahí de lo que te sobró del antro, y te lo vas chiquiteando, ¿no? Ya, ya, ya le estaba dando finiquito cuando dice, ay, una, una, una chelita, tengo una refri, unas chelitas, y va a su refrigeradora, a ver si tenía ahí un, un par de cervezas, ya para fondear el final de la fiesta y la noche, ¿no? Dicen, pero como era Tempris, era domingo, dicen, voy a poner a ver el fútbol aquí, no, pues se queda súper jetón en su, en su sofá, así, pero la cerveza, ya, ya no le entró, ya, ya, se le, se le chorreaba, güey, la cervecita así, se quedó jetoncísimo con la cerveza chorreando, un cigarro colgándose, ya sabes, quemó la camisa, no, 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 clásico cuadro de que llegas de la fiesta, ¿no? ¿Durmió seis, siete de la mañana? ¿Qué? Unos ronquidotes sabrosos de que fumaste dos cajetillas de cigarros, de que te metiste cualquier cantidad de alcohol, de lo que fuera, ya no importaba, yo quisiera champán, no, no, ¿cuál selectivo? Ya en la fiesta, shot, 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 de lo que caiga, te pueden dar DDT y ahí, no, no, bueno, fulminado, literal. Repapaloteaba la papada sabroso, como película, no, no, fregón. De repente tipo 9 de la mañana Tocan una puerta Y él es de sueños allá lejos Pero pues bien insistentes Se despierta Y cuando te despiertas de ese tipo de fiestas Lo primero que pasa en ti es un dolor de cabeza Es una migraña que te corre de atrás Todavía le hace Quería contestar pero con todo el gallo atorado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué contesta? Y de afuera le dice Buenos días señor ¿Qué es? ¿Qué es? Buenos días Somos los testigos de Jehová señor Vuelta a ver su reloj No había dormido ni 3, ni 4 horas, ni 3 horas No, estaban noqueados Los testigos de Jehová En domingo tempranito Pues es cuando salen a procesar su La religión y todo esto Los testigos de Jehová Los testigos de Jehová Los testigos de Jehová ¿Y qué quieren? ¿Y qué quieren? ¿Y qué quieren? Y le responden Queremos Queremos platicar señor Bien cándidos Bonitos Pues testigos hermano ¿No? Platicar Lo más que sus condiciones No se le iban a permitir Testigos de Jehová Platicar Ay no puede ser ¿Y cuántos son? ¿Cuántos? Y le responden Bien bonito Eh Somos 3 señor Nos platiquen entre ustedes Se despierta la señora en la mañana Voltea a tocar el bultito Y no había tal bultito Y dice ¿Dónde estará Roberto? Qué raro Hoy es mi cumpleaños Seguro Seguro se despertó para Hacerme desayunar O Una sorpresa Ay sí Qué emoción Sale a la sala Y se va de puntitos Para no hacer ruido Y de repente Roberto En el sillón Leyendo el periódico Despartajada Alguien dole Tres kilómetros De corneta vengadora Se le queda abriendo A la señora Y Roberto ¿Qué pasó mi hija? Eh Buenos días mi amor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Roberto ¿Qué pasó mi amor? Eh Eh Empieza a llorar La señora Y obviamente Roberto Pues que Se le había olvidado El cumpleaños ¿A quién le ha pasado? ¿Por qué lloras? Es que Es que Se te olvidó ¿Verdad? Se te olvidó Y cuando tu mujer Te dice Se te olvidó Es porque Va a haber problema Y algo anda mal Este amigo Echa andar su hamster Y ya sabes Y dice Chin Su cumpleaños Ve la fecha En el periódico Y dice No puede ser Pero aquí Es donde uno improvisa Se levanta y dice Claro que no se me olvidó Renata Por supuesto que no se me olvidó ¿Cómo se me va a olvidar El cumpleaños Del ser que más amo En este planeta Mi amor La madre de mis hijos Por el amor de Dios ¿Cómo se te ocurre Decir tal barbaridad? Es que Ni siquiera un besito De buenos días Ni un abracito Ni una cucharita Ni nada Ya tú me amas Porque por supuesto Que te amo Renata No me digas eso Mi amor ¿Cómo se te ocurre Decir tal barbaridad? Es más Es más Y se va a la ventana A ver que inventaba ¿No? Hoy Te voy a Iba a decir Que le iba a llevar Al restaurante Que ya tendría Una reservación Pero de repente Ve en la acera De enfrente Un Ferrari rojo Divino Y dice Hoy te voy a Dar una muy Grata sorpresa Mi amor ¿En serio? ¿Me vas a dar Una gran sorpresa? Por supuesto Mi vida Obvio Obvio ¿Cómo voy a dejar Pasar esta fecha Tan importante Para No mi amor Es más Mira ven Ay Yo sé que me amas Y va Y la abraza Y le dice Mira mi vida Ven Ven tranquila Mira Asómate a la ventana ¿Qué? Ya No seas así Roberto Asómate bebé Mi amor A ver Vamos a ver Vamos a ver Y se asoma Y si ve El vehículo Que estaba Allá enfrente Pero divino Ferrari rojo Último modelo Sino una patinada De mosca Déjale ¿Qué ves? ¿Cómo que quedé Mi amor? ¿Un carrazo? ¿Un nariz rojo? ¿Por? ¿Cómo que por Mi amor? ¿Cómo que por? ¿Cómo se te ocurre Preguntar por? A ver Dime 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 ¿Qué color es? ¿Qué color favorito? ¿El rojo? Es rojo ¡Una nariz rojo Mi amor! ¡Una nariz rojo! Exacto mi vida Exacto Rojo Bueno Pues de ese mismo color Te va a quedar Tu entrepierna Esta noche Mi amor ¡Ey! Va muchacho En el desierto Ya sabes Con todo el ventarrón Los pelos Le volaban La arena Se le clavaba En la piel De repente Vio una lámpara Maravillosa Y pues dice ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Son jaladas Eso El genio Que no ¡Ah! Puro cuento Y en vez De tomarla y frutarla Agarra y le da un patín Así de ¡Pah! Sale la lámpara volando Ya sabes Y cuando En donde cae ¡Rrrr! Sale un genio Ya sabes El genio A tus órdenes Amo No manches Si Si era Si era cierto Eso de Del genio ¡Órales! Guarda silencio Piensa en un deseo Que te lo voy a cumplir ¿Qué? ¿Qué? Un deseo No más Un deseo No más Qué prangana Qué codo Qué tacaño Qué amarrado No hombre Ya ni la haces ¿Cómo? Está bien Está bien Está bien Llevo tanto tiempo Encerrado Que Te voy a conceder Dos deseos Eh Ya ves Ya nos estamos Entendiendo Está bueno Voy a Pedir Mi primer deseo Va a ser Va a ser Quiero decirte Una cosa Espérame Que estoy pensando Hombre No, no, no Necesito que lo sepas Yo soy un genio Muy malo Sí, hombre No te preocupes Mira La verdad es que Tú sabrás que Pues Digo No está pasando Ni yo Para contar La verdad Pero Soy mexicano Y Soy gordito Por ende Mi parte Está chiquita ¿No? Mi Chiquito Sí Está chiquito Sí No, no Con decirte que Tú me ves así En las regaderas De perfil Y parece que Está así como que Tranquilo Soñador Es soñador Soñador Sí, sí Entonces No me des Tanta explicación Mucha información ¿Cuál es tu primer deseo? Oh Pues aquí en el desierto Uno solo Con el ventarrón No puede uno Platicar Ni hacer amigos Si tú entenderás Que pues donde vivo Pues no hay con quién Platicar, hombre Dame Tu primer deseo Está bueno Pero te recuerdo Que soy un genio Muy malo Eh, está bien Mira Mi primer deseo Por lo que te acabo de decir Que ni me pusiste esa atención Va a ser Que Ese Llegue al suelo Ah ¿Quieres que tú ese Llegue al suelo? Sí Que toque el suelo Así Mofles ¿Qué? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede Concedido Y bolas De repente Voltea Le cortan Le cortan las mierdas Y pues sí Concedido Y le queda El Pirrindo ahí Enterradito Así como Como bastón De abuelito Híjole 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 Ahora sí Te pasaste Mira Me dejaste No hombre ya Parezco tamalito No hombre Te pasaste En serio Bien tú Bien mal Bien mal Bien mal Te dije Que yo era un genio Muy malo Ahora amo Ahora amo Ahora amo Ya ni la haces Mano Yo era como Si de por sí Estaba trabajo Caminar aquí No se va a tener que rodar Voy a tatemar todo Ese es tu problema ¿Cuál es tu segundo deseo? Te pasas En serio Te pasas En serio Te pasas Pues ahí te va Mi segundo deseo Y último Por lo que veo Es correcto Tu último deseo Amo Te recuerdo Que soy un genio Muy malo Ya vi Ya vi Ya vi Charlie Mira Pues ya que me dejaste Es así Pues nadie se va a fijar en mi Pero pues hay una técnica Ancestral Que hace que Las muchachas Se fijen en los hombres Así ¿Y cuál es esa técnica? Y ese va a ser Mi segundo deseo Quiero Que me hagas Bien rico Pero bien rico Pero bien rico Ah ¿Quieres que te haga Bien rico? Si Bien rico Perfecto Perfecto Venga te paga Papacita No 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 Gracias.